No tiene lógica que la gente se quede en la calle, sobre todo cuando hay tanta vivienda vacía que se podría aprovechar. Tienen los medios, se pueden acoger a la ley 14.215 para recuperar las viviendas y son los primeros que pueden decidir cuánto pagar por esas viviendas. Ellos tienen el derecho a retardo sobre las viviendas, con lo cual la administración es la que tiene el poder y la fuerza para la seguridad. Al final, cuando nos encontramos una familia entre otras y personas, porque mira, aún las personas que venían con la hipoteca y todo esto, tenían más o menos la fuerza de pelear con la hipoteca, que seguía siendo suya, hasta que llegaba el desancio. Pero las personas que vienen de alquiler no tienen nada, nada con lo que luchar. Entonces, pereben pocos días, se ven en la calle. Claro, es difícil, no puedes hacer más cosas. Hemos llegado al punto que hasta la propia administración ha echado a la gente de su casa. Por el motivo que sea. Y al final, estas personas, por un motivo o por otro, han tenido que verse a recuperar una vivienda. Nosotros hemos decidido hoy recuperar este bloque para este tipo de familias que pueden encontrarse en esta situación. Ahora mismo hay ocho familias en las que tienen matrimonios con hijos. Hay otras que son parentales y hay algunas que están solas. Hay una persona que está sola porque ya estaba durmiendo en la calle y dijimos, no, lo vamos a conseguir.